Dani, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Dani? En la calle ¡Ah! Estás en la calle Entonces no estás aquí en el departamento Me gusta pues Trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero Poncho Herrera le puso el cuerno a su esposa con Ana de la Reguera Hace unas semanas el actor y cantante mexicano Poncho Herrera Informó en un comunicado sobre su separación de su esposa Diana Vásquez Madre de sus hijos Daniel y Nicolás Pero escuchen bien esto El integrante de la agrupación musical RBD Manifestó que tomaron la decisión ambos Mutuo acuerdo, no es solito Ahora ha surgido el rumor de que Poncho Herrera le fue infiel a su esposa Con la actriz Ana de la Reguera Según una publicación de TV Notas Las cosas con Diana Vásquez no terminaron de la mejor manera Como manifestó en el comunicado compartido en sus redes sociales Un presunto amigo del ex RBD Contó a la revista que entre Poncho y Diana Ya no había amor ni pasión Al parecer su matrimonio se desgastó desde la pandemia Por su agenda de trabajo y a eso Súmale que cayó redondito con Ana de la Reguera Ella fue la tercera en discordia Así se expresó el susodicho Los actores tendrían una amistad desde el 2012 Y en septiembre pasado se reencontraron para trabajar en la película Que viva México Durante las grabaciones tuvieron chance de estar tiempo juntos Se engancharon muy rápido e iniciaron un romance en secreto Posteriormente a Diana Vásquez le llegó el chisme De que el padre de sus hijos tenía un amorío al reclamarle Y ante la crisis de pareja que tenían Supuestamente Poncho aceptó su infidelidad Y le dijo que no lo hacía feliz y que quería el divorcio ¿Esto no se les hace parecido al caso de Gabriel Soto y Geraldine Bazán? Porque a mí sí Hay crisis y llega una mujer Y termina con cualquier posibilidad de reconciliación Asimismo el amigo del actor Contó que Ana de la Reguera Puso sus condiciones a Poncho Herrera Para poder andar con él Llegó a decirle que no iba a ocupar el papel de amante Si quería estar con ella Diana se convirtió en mi cómplice de travesía Y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos Es una madre excepcional Una mujer fuerte y tiene un corazón enorme Resaltó Alex RBD en el comunicado Donde dio a conocer su separación En nuestra búsqueda para ser mejores personas Y dejar en este mundo algo hermoso A través de lo que amamos hacer Es que quiero decirles que me siento muy honrado Y bendecido de haber compartido Una gran parte del camino con Diana Como era de esperarse Poncho Herrera tomó en cuenta a sus seguidores Y agradeció de antemano Las muestras de cariño recibidas A lo largo de este proceso También se refirió hacia los medios de comunicación Pidiendo su empatía y comprensión Ante su delicada situación Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues